El Ranking Moda de la Semana Hoy me hace tanta falta Un beso tuyo que me llama Olé, reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte Entrégate, aún no te siento Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Mi amor, dime por favor Es la verdad que me esconde Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Dile la verdad Dile que soy yo Que a usted ya Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Yo sé que tú Dime cómo le hago ahora Pa' poder tenerte a sola Tú siendo que eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Ah, adictiva me tiene desesperado Sin saber nada De entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby Nuestro amor es un secreto Pero siempre nos vemos No se lo voy a negar Si la mujer pide Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiere olvidar Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un poco más Te lo suplico Que te me fuese Adiós amor Me voy de ti Esta vez Como Ana y Eva Tengamos nuestro pecado Como dos ladrones Un secreto bien guardado Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla No te pierdas El ranking de Moda te mueve Todos los sábados De 9 a 10 de la mañana ¡Anótala! Moda Moda Música que te mueve Solo Moda te divierte Ven, ven, déjate que Moda te mueve La música que quieres Aquí tú la tienes Moda, Moda Con la música que está de moda Música que te mueve